¿Dónde estabas? Y llega, y llega, y llega un momento que sale Brad Pitt ¿Ustedes se vieron Troya? Y sale Brad Pitt en la pantalla gigante En minifalda, el malparido, ¿no? Cada pierna de cabrón de este tamaño Completamente bronceado, perfecto, un color canela divino Los músculos le brillan con el sol, perfectos Unos bellitos rubios divinos ¿Sí lo viste, don't you? Se le va a llevar la policía, marica No, mira, mira, mira Mira porque sonrió, y eso es muy importante Yo le pregunto a muchos hombres en primera fila Se ponen muy nerviosos No, no, esa película no la vi ¿No es cierto, mi amor, que esa película no la vi? Y en el momento que sale la mujer de uno Perdón, que sale Brad Pitt En la película, la mujer de uno pone esta cara Silabla, la mujer de uno pone Que sale la mujer de uno pone este movie No, la mujer de uno Sol B Y uno sabe por esa mirada que uno está a esto de volver a comer fea en la vida. Claro, entonces uno termina todo inseguro en el baño de la casa hablando con Dios. Dios, ¿por qué no puedo ser tan apuesto? O como Brad Pitt. ¿Qué tiene Brad Pitt que no tenga yo? No contesten. Uno se mira en el espejo y se ve patético. Con la falda de la señora puesta. Y eso nos pasa por bobos a todos los hombres por no aceptar que hay tipos de hembros, de verdad. El problema es que de hembros es como el héroe. El problema es que nosotros no crecimos con buenos héroes. Nosotros crecimos con Batman. Pero uno como va a confiar en un multimillonario que no hizo con toda la plata lo que nosotros haríamos honestamente. Nosotros andaríamos de farra todo el día levantando mujeres en el batimóvil. El hombre tenía un batimóvil, que era un convertible, un buen carro. Pero no se les hace extraño que nunca montó una mujer en su convertible. Siempre fue su fiel compañero. Robin. Robin. El joven maravilla. ¿Qué le hizo Robin a Batman para que Batman le hubiera puesto el joven maravilla? Porque uno creció con esa serie norteamericana de Batman y Robin que se llaman... ¡Pau, capuf, capingo, puf, pa, puf! ¡Santas barbacoas se llamas Batman! Y la idea de disfrazarse así fue de Robin, ¿no? A ver, Bruno, vamos a salir a luchar contra el lámpara. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que sugiero es que salgamos disfrazados. Tú sales de negro, todo misterioso, divino, con una capa negra. Con una... ¡Ay, como una másfara con orejitas! Y unas botas con flecos. ¡Puta, me pajé!